La nueva terminal de Micros se va a emplazar en este terreno que está a la vista que tiene una fracción de aproximadamente 39.000 metros cuadrados. Así será la nueva terminal de Micros que tendrá la capital federal. Estará en la zona sur de la ciudad, en Flores. Es una ubicación estratégica donde confluyen cuatro autopistas. La 25 de Mayo y la de Lepiane, la autopista Perito Moreno y la Cámpora. Tiene una terminación en fórmula de círculo en donde se van a desarrollar las boleterías, los accesos a los andenes de micro, el estacionamiento público y que va a tener un acceso principal sobre avenida Perito Moreno. Hay que usar mucho la imaginación, claro, pero en este terreno de más de 4 hectáreas va a estar la nueva terminal de Micros de la zona sur. Va a tener 48 dársenas, un edificio de casi 13.000 metros cuadrados. Las obras comienzan muy pronto, en septiembre próximo.